Ya no solo somos una plataforma web, queremos acercarnos más a nuestra comunidad, oír tus opiniones y traer la información necesaria para que amplíes ese conocimiento en moda latinoamericana a partir de todos los ámbitos de la industria y por supuesto de nuestros invitados. Este es un podcast de Draw Latin Fashion. Hola oyentes, mi nombre es Taliacú y soy la creadora de Draw Latin Fashion. Y yo, Cintia, productora del podcast de Draw Latin Fashion. Queremos darles la bienvenida a este episodio de nuestro podcast sobre carreras en Latinoamérica. Una de las profesiones que siempre parece muy atractiva dentro del mundo de la moda es el estilismo de moda o fashion styling. Quizás porque es de los trabajos que pueden parecer más glamurosos dentro de este mundo, porque significa estar en los photoshoots y rodeado de prendas increíbles. Entonces se tiende a poner en un pedestal esta profesión y muchas veces se desconoce los detalles realmente del trabajo y de lo que es esta labor. Entonces, hoy tenemos como invitada la estilista de moda mexicana Daniela G. Zendra, quien nos hablará sobre su trayectoria y los retos que implica esta profesión en la industria en Latinoamérica. Daniela es egresada de diseño de moda. Además de esto, cuenta con un diploma en FIT de introducción al estilismo de moda. Ha sido freelance stylist por más de cinco años y ha realizado estilismo para revistas como 192, Nylon Alemania, Bad Hombre, cadenas como HBO y para marcas como Coppel, Pizza Hut, Avon, Salando, Urban Decay, entre otras. Así como para la serie de fotografías, parte de la exposición para el Dior Photography Award for Young Talents. Así que le damos la bienvenida a Daniela. Y si quieres decir algo antes de que debemos iniciar las preguntas, Daniela, adelante. Hola, hola a todos. Estoy muy feliz de otra vez estar con Your Latin Fashion. La verdad, yo los conocí hace un rato y me encantó trabajar con ellos. Me abrió como la perspectiva de mi trabajo un poquito más y me encanta estar aquí otra vez. Ay, muchas gracias, Daniela. Sí, justamente no mencionamos que antes de que empezara la pandemia hicimos un taller de ilustración en vivo con solo ropa de diseñadores mexicanos y Daniela fue la estilista para este evento y ha sido de las cosas más interesantes que hemos hecho. Bueno, Daniela, comencemos. Estudiaste diseño moda, pero también estudiaste styling en FIT mientras estabas en tu licenciatura. Entonces cuéntanos un poco cómo fue ese camino, en qué momento estabas estudiando diseño moda y dijiste no, yo no quiero hacer esto, quiero ser estilista. O sea, tenías alguna referencia de alguien en la industria y también que nos digas por qué decidiste irte a Estados Unidos a estudiar esto. Creo que mucho fue en la marcha de la carrera. Yo entré a diseño de moda porque me interesaba siempre la moda, me interesaba mucho justo el mundo editorial, las revistas, siempre estaba como muy interesada en ese mundo de los shootings y todo esto, pero no sabía que esto era una carrera. Como que en mi cabeza yo pensaba que cada diseñador llevaba su ropa y ahí todo era un caos. Luego el muy querido Rodrigo de Noriega me comentó como, oye, pues es que eso es una carrera, ¿no? Ahí fue cuando como que me empecé a desarmar hacia estudiar eso. No decidí salirme tal cual de diseño porque también me gustaba mucho entender la ropa, entender cómo estaba hecha, entender el diseño mexicano como desde adentro un poco y desde una perspectiva personal, ¿sabes? Creo que hay mucho espacio cultural en México y hay mucha diversidad. Entonces quería explorarlo como desde mi punto de vista. Tal vez en algún momento pensaba tener las dos. Ya entrando a FIT, sí me di cuenta que pues era lo mío totalmente. También en mi escuela tuve la oportunidad de tener una clase justo de estilismo con Monse Castera y igual, súper bonito, como que todo se fue yendo más hacia allá. La decisión de FIT y de salir del país fue porque aquí en México no hay tal cual. Creo que apenas estaban las pláticas de una especialidad en mi escuela, post titulación, ¿no? No había como esa oportunidad de estudiar aquí en México y de esta manera que tiene FIT, que es por veranos, lo puedes manejar como poco a poco y pues eso me rayó mucho. Y desde que te entraste que existía esta profesión, ¿cómo supiste qué pasos tomar hacia ese lugar? O sea, dijiste, bueno, necesito un diplomado, necesito generar esta experiencia. O sea, pasó por tu cabeza ese ¿Cómo voy a llegar a un momento en el que esto sea una profesión que me esté pagando? La verdad, no tenía ni idea. Fue súper como caminar en Nevelina para mí, o sea, como intentarlo, ver, etc. Antes de entrar a la carrera tuve igual un curso de foto editorial con Fernando de Tulain, que fue súper bonito. Y como que ahí ya entendí un poquito más el mundo editorial. O sea, como que todos esos cachitos fue como Ahí está tu gusto, ahí está como tu carrera, ahí está como el camino que tienes que tomar. Me ayudó mucho hablar justo con Once Castera en esa clase. Decirle como, oye, esto es lo que me interesa, ¿qué tengo que hacer? Y empezar a investigar justo alguna manera de estudiar. Como más en concreto esto, para tener como una idea más completa. Tal vez también una idea internacional, por si en algún momento trabajaba fuera o algo. Y seguí buscando cursos editoriales aquí. No había como tal cual en esos tiempos cursos de estilismo. Pero me metí, creo que a miles de foto editorial. Ok. Y les decía al principio, justo tomé uno con Toni Solís. Y desde el principio así les decía a todos como, yo solo vengo porque quiero hacer estilismo. Y quiero entender como, cómo trabajar sin experiencia, ¿no? O sea, como que quiero tener algo, un poquito de una práctica antes de aventarme tal vez, ¿no? Mucha de la gente como que conocí en esos tiempos me ayudaron a entrar de asistente. Asistí por un año a una persona. Fue súper difícil, fue súper pesado. Y ahí aprendí como todo lo bueno y todo lo malo de la industria. Y ya de ahí dije, no más, independiente mejor. Y ya desde entonces he sido justo independiente. Me encanta esta historia porque es realmente que tú sabías que tenías que aprender de todo este mundo, ¿no? Incluso si no encontrabas algo que fuera styling como tal, te metiste con fotógrafos para ver cómo era ese aspecto. Entonces, pues fue algo como muy proactivo. Ah, bueno, nada más quiero dar contexto porque a lo mejor algunos no saben quién es Monse Castera porque no son de México o no están muy metidos en ese tema. Pero ella en esa época me imaginó que era la editora de ID en México. Todavía era editora. De hecho, pude hacer mis prácticas como en la época de la graduación y de cerrar mi escolaridad. Pude hacer justo prácticas ahí con ID y con ella. Entonces, eso también me ayudó muchísimo. Algo muy interesante que estabas comentando, Daniela. Y pues, bueno, que nos pareció a Talía y a mí cuando estábamos recopilando toda esta información acerca de ti. Es que llevas muchos años en la industria mexicana como freelance. Pero, ¿cómo has logrado mantener ese trabajo constante como freelance en la industria y nunca consideraste trabajar in-house como con estos horarios determinados y como con ese trabajo más tradicional de pronto para alguna publicación? Pues, realmente al principio cuando estaba asistiendo, tuve la oportunidad justo de asistirle a esta persona mientras estaba de director de moda en una revista. Y como que, pues, estuve presente, pero sin estar como oficialmente en esa revista. Y me dio como bastante opción de perspectiva, ¿me entiendes? Como de poder separarme y verlo objetivamente como cómo es el mundo dentro de una revista. Y lo bueno, lo malo, creo que me quedé al final en algo independiente por falta de también buscar algo oficialmente como en una revista. Y porque sí veía como esta oportunidad de tener más proyectos sin tomar como tanta responsabilidad. Lo que pasa a veces en muchas revistas, que he visto como colegas, gente con la que he trabajado, he visto mucho que en las revistas de México, bueno, no sé, tal vez internacionalmente, te delegan como muchísimas responsabilidades que tal vez no incluye tu trabajo. Creo que pasa mucho en el mundo creativo donde, pues, justo creen que eres creativo, que puedes hacer de todo y te delegan responsabilidades tal vez que no te quedan. Entonces, me gustaba como en la parte de poder estar independiente, el hacer mi trabajo y no meterme a más. Tener esa separación un poquito de las empresas o de los clientes para manejar también como estrés, manejar situaciones que tal vez no me gustan tanto, poder tener como esa separación. Sí, creo que comentas algo interesante, Daniela, que no se sabe mucho del mundo editorial hasta que ya entras. Y esto es algo que siempre les comentamos a nuestros alumnos en el curso de periodismo que damos. Es que cuando entras a una revista, se espera que seas todólogo. Entonces, que sepas escribir, que sepas hacer styling, que sepas dirigir producciones, que sepas de redes sociales. Entonces, al final, Daniela, y bueno, hablamos del caso particular en México porque en Latinoamérica sabemos que muchos países carecen de revistas de moda, pero en México así es como funciona, ¿no? Quieren que seas todólogo. Entonces, incluso aunque estés escribiendo, como a mí me pasó cuando trabajaba en Vogue, también tenía que hacer producciones para el área digital. Entonces, tienes que ser, sí, saber de todo, ¿no? Qué padre que pudieras como decir, no, yo solo quiero elegir styling y me queda en eso, ¿no? No necesito por qué hacer más. Entonces, bueno, Daniela, cuéntanos un poco sobre qué es ser una estilista de moda. Por favor, explícanos, pues, el trabajo que haces y, sobre todo, cómo es hacerlo. ¿Qué haces en un día a día o en una semana cuando eres parte de producción? Pues, lo que le explico a los supers y a mis papás es, yo hago los looks que la gente usa. Pues, estilismo tal cual es como idear, tal vez, a veces la idea de un shoot, poder coordinar al equipo. Muchas veces es realizar de una idea del director o del cliente unos looks que vayan a la par de la marca, que vayan a la par de la idea, que vayan en la línea de lo que te están pidiendo, considerando justo el talento que va a ver, las personas involucradas en el proyecto que estés haciendo. Más o menos es eso, hacer los looks que usa la gente. Quiero que nos lleves un poco de la mano en ese proceso, porque yo sé lo que significa como ir por prendas a los showrooms. Entonces, como, si yo soy tu cliente y te digo, necesito cinco looks para nuestro photoshoot del martes, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cómo se desarrolla? Depende mucho como si el proyecto es comercial o editorial. En editorial, el editor o la revista te da esta idea o te da como un punto de partida para que tú puedas desarrollar la idea. De eso se hace un mood board con tu propuesta. Buscas las marcas que puedan colaborar en ese editorial. En comercial, como que digamos, todo ese proceso hasta ese punto es el mismo. Lo único que cambia es que en comercial, por como intereses de comercio, no puedes pedir préstamos o no puedes sacar las cosas como sin un crédito. Entonces, muchas veces es como una situación de, es una marca de moda o es una marca de alcohol o lo que sea, les interesa más que el producto sea la estrella. Entonces, ahí en lugar de sacar préstamos es comprar ropa o rentar de los diseñadores, ¿no? Y de algunos lugares de vestuario, como estas bodegas. Después, lo que yo hago es como preparar los looks, hablarlo con cliente, back and forth, de que sea como lo que tienen en mente y a la vez lo que yo quiero representar también, como un intermedio feliz, ¿no? Luego ya llega el día como de la grabación o de las fotos. Ese día como que me concentro justo en que los looks estén bien, se tomen fotos como de continuidad. Para editorial tomo las fotos más como a detalles para tenerlo para los créditos. Cuidar la ropa mientras está como en uso, que no se lastime, que no se dañe, que no se ensucie y acomodar las prendas. Muchas veces en el mundo editorial, como no tienes tallas o las cosas como que son medio abiertas, es más como ajustar la ropa con pinzas, con seguros, con otro tipo de cosas para que quede justo como tú quieres. El look, obvio, en comercial muchas veces es video, entonces no puedes incluir ese tipo de como de trucos. Es más justo sobre la talla del talento y digamos que es más ajustado, más delimitado, ¿no? Luego el post es pues ya sea regresar la ropa a las tiendas y a los lugares que rentaste o regresar el préstamo justo a las marcas y entregar ya sea una cotización en el mundo comercial, entregas como una cotización de comprobación de gastos y en el mundo editorial entregas como una comprobación de las fotos a las marcas que te lo prestaron y de los créditos a la revista para que los pueda poner justo en las fotografías. Pues sí, esos son como los cambios entre esos dos mundos, pero la base es más o menos la misma, o sea, como un pre, un durante y un post. Ok, excelente. Creo que algo muy básico que me gustaría que nos explicaras, Daniela, es lo del préstamo de ropa, ¿no? Creo que algunas personas quizás están muy jóvenes dentro de la industria, no saben eso. Sobre los showrooms o cómo los diseñadores prestan ropa para los editoriales, no sé si nos puedas explicar un poquito de eso. Sí, claro. Pues muchas marcas independientes tienen su propio showroom o son parte de un showroom general como de diseño mexicano. Hay bastantes ahorita que a mí me encantan, son como mis lugares favoritos para sacar porque me encanta trabajar con diseño mexicano para talento mexicano. Y también existen los showrooms de marcas de lujo. Muchas veces son como las oficinas donde llevan el PR o las relaciones públicas. Todo se hace mediante mail. La revista te da esta carta editorial en donde pues se especifica que se va a usar para tal fotografía, que va a salir en tal fecha y que al final yo soy la responsable. Entonces, pues sí, por más que estés trabajando con una revista o con una marca o con quien sea, es tu responsabilidad como estilista porque es tu trabajo cuidar las cosas, es tu trabajo pasar por ellas, es tu trabajo regresarlas. Entonces, sí, justo cae la responsabilidad de ti y ya. Pues tú entregas esa carta en un mail pidiéndole el préstamo, haces la cita con estos lugares y pasas por el préstamo. Muchas veces justo en marcas de lujo tienen esta política del full look. Es como el look que salió en la pasarela, lo tienes que poner como así tal cual. Entonces, no hay tanto espacio como para explorar, como que puedes agregar accesorios, a veces hasta te lo dan con accesorios. Entonces, hay unas marcas que tienen como una opción un poquito más abierta de que si puedas combinar sus prendas, pero sí te dan tal vez como este margen de yo te escogí estas tres que creo que te van a funcionar, tú escogí de esas tres. ¿Complicado? Es complicado. Creo que en editorial me gusta mucho trabajarlo, pero ya, lo he reducido bastante porque como que hay muchísimos intereses, al final tú eres como un vehículo para estas marcas se publiciten, ¿me entiendes? Entonces, como que tienes que tener mucho en mente eso que si es tu trabajo y es la revista, estás con las dos cosas, como para complacer a la revista y a los editores y complacer a la marca a la vez. Entonces, como que sí es un punto un poco complicado, pero la verdad es bastante interesante como trabajar con esas limitantes a veces. Ya con esa carta, pues ahí mismo quedas con la marca, de cuándo sería el regreso, la regresas, se ven los detalles, que todo esté limpio, que todo esté bien y listo. Ya, eso es como la parte del préstamo, digamos. Lo que sí tenemos que considerar mucho es que, pues obviamente estos contactos o estos lugares en donde vas pidiendo, lo vas aprendiendo en la marcha. Yo aprendí mucho como, ¿qué lugares? Me hice bastante buen nombre de que cuidaba las cosas siendo asistente. Entonces, como que tuve ese espacio para conocer los lugares, los showrooms, las marcas, generar un poquito de relación con ellos independientemente de mi trabajo y ya poder, cuando yo fuera independiente, pues escribirles, decirles, ya estoy trabajando independiente y me gustaría como continuar con la relación. Relaciones públicas, si es algo como un poquito delicado y si es mucho como a quien conoces, cómo lo conoces, cómo te mueves, pero yo creo que se puede lograr. Qué bueno que comentas eso, ¿no? Se trata de que tengas buenos contactos, o bueno, que vayas haciendo en la marcha estos contactos y que sepan que tú sabes cuidar las prendas y que tomen en cuenta eso desde un inicio. Sí, y mantener esas relaciones también como justo mientras trabajas, porque pues mucha gente piensa que es algo, como decías, ¿no? Como muy fácil, muy glamuroso y tal vez tienen errores, tienen situaciones que a todos nos ha pasado, se pierde algo, se lo lleva mi modelo, o sea, de verdad pasan millones de cosas. He escuchado historias de terror que nunca me han pasado gracias a Dios. Y sí, o sea, pones tu nombre justo en línea y pones tu nombre como en riesgo por ese tipo de cosas, ¿no? Como que al final del día, justo si algo se daña, algo se lastima, algo se rompe, algo se pierde, pues lo tienes que pagar tú. Como que justo mantener esa relación es complicado económicamente a veces y es complicado tener un buen nombre. Entonces sí tienes que cuidar como muchísimo esa parte de tener como un buen nombre o una buena responsabilidad y una buena relación con estas personas. Bueno, tú comentaste que a ti no te ha pasado como alguna historia de horror así, pero entonces nunca se te ha roto nada, nunca tuviste que pagar nada al inicio. ¿Alguna situación de ese estilo? Me pasaba como historias de terror cuando era asistente con la persona que asistí. Era bastante caótico, entonces yo tenía que poner como la cara por él y decir como, perdón, pero es que mira, pasó esto. Y una vez en un shoot, un arete, yo trabajando mía, se le cayó así a la modelo y se rompió en miles de pedazos y pues bueno, ya son cosas que pasan, pero tengo una buena relación con este showroom y con la marca, entonces se los expliqué luego, luego. Creo que lo mejor que puedes hacer es esa política como de confianza y de apertura. Muchas veces llegando a casa antes de hacer los looks veo como una situación en la ropa, una mancha, algo. Siempre reportarlo con los PR, siempre reportarlo con estas personas es muy importante para que justo haya esa transparencia y haya esa confianza entre los dos, ¿no? En ese caso del arete lo tuve que pagar y ni modo, pero al menos justo ahí ese espacio y aprendí justo bastante asistiendo. Justo mientras mejor mantengas relación, pues no va a venir a repercutirte, ¿no? Daniela, es muy interesante conocer cómo está realidad porque son detalles que quizá las personas pasan por alto, que pueden suceder. Y bueno, estabas hablando y nosotros lo mencionamos al principio, que has realizado trabajos en comerciales, así como en revistas de moda y también un poco en el cine. Nos gustaría que nos aclararas a nosotras y a los oyentes, Daniela, cuál es como esta diferencia que existe entre un estilista, un stylist y un vestuarista porque a veces está esta confusión entre estas dos profesiones. Entonces, ¿cuál llega a ser como el límite en cuanto a los trabajos que tú realizas como stylist versus el de un vestuarista? De hecho, tuve justo bastante dudas cuando estaba estudiando. Tuve justo la oportunidad de, mientras hacía la especialidad de estilismo, tomar una especialidad de vestuario también. Entonces, justo en FIT, como a la par las llevaba a las dos. Y sí, aprendí justo como. La diferencia bastante clara es que en vestuario estás como muy involucrada con el director desde el principio, ¿no? En como generar esta idea, generar este personaje, ¿no? O sea, como redondear más al personaje en vestuario, como que puedes hacer algo desde cero, puedes diseñarlo, que es en donde entraría como esta parte de diseño de moda. Sí, desarrollarlo desde cero. También comprar o rentar de estas bodegas de vestuario, pero es bastante más como profundo, digamos. No solo está vestido de azul porque la marca es azul, ¿sabes? Es como un trasfondo que tú le das al personaje, entender bastante de guión, entender como esta relación que tienes con el director, ir bastante a la marcha. Creo que la diferencia más importante es esa, que tienes como esta profundidad del personaje y tienes esta profundidad de qué está pasando en la película también, ¿no? Si es de época y mantenerte en las reglas de esa época. Si es de ciencia ficción, pues desarrollar como por qué tiene este tubo, por qué tiene este material. Si es una ciencia ficción en un mundo que ya no existe el agua, pues no poner productos que se hagan con agua, ¿no? O sea, como que de verdad sí tienes que entender muchísimo más de diseño, de productos, de telas. O sea, como que entender mucho más. Y la parte del estilismo, pues no es tan a profundidad. Creo que es más hacia mantener justo la relación con un cliente, saber cómo manejar eso, o cómo hacer un look que represente bien en esa parte estética y más hacia ese mundo. Que todo se vea bien, que todo esté bonito, que tenga un significado, pero no es tan profundo como el vestuario, digamos. Pero además los proyectos de cine son más largos, ¿no? O sea, están involucrados por mucho tiempo. Y en tu caso, ¿cuál es el proyecto más largo que tienes tú en general, Daniela, por ejemplo? Pues casi siempre como una semana. O sea, en mi mundo mágico increíble, sería como seguirlo desarrollando con un poquito más de tiempo, pero casi siempre es dos, tres días antes de la producción. La verdad, como que sí lo empujan mucho. Y más en un mundo como comercial, o pues justo hay muchas situaciones, aparte del vestuario que se están manejando, la locación, el talento, etcétera. O sea, como que hay muchísimos ejes manejándose al mismo tiempo que pues no te dejan tal vez tener más tiempo, ¿no? Es bastante exprés, bastante en el momento, como sacar las cosas. Creo que también eso tiene el estilismo, como esta parte de entender cómo solucionar problemas en el momento. O sea, como se le está cayendo el collar y está roto y a ver cómo lo soluciono. O se le está, mueve y mueve la chamarra y no puedo ponerles pinzas, ¿cómo lo soluciono? O sea, como que siempre tienes que estar on your feet, como pensando rápido, solucionando rápido de que ya habías visto con cliente que no querían ese look y al final sí quieren ese look. Entonces, como que siempre estar un paso adelante de esas situaciones o de esos problemas. Eso es genial que lo comentas, ¿no? Creo que justo una de nuestras preguntas más adelante es qué habilidades sugieres que tenga la persona que se dedica a esta profesión. Pues desde luego, esta es una muy importante. Siempre lo he notado que los stylists necesitan esta personalidad muy proactivos, ¿no? Como dices, algo se cae y ahora vamos a ver cómo lo arreglamos. Y me impresionan las personas con esas habilidades. Y bueno, Daniela, al inicio, cuando decidiste que querías ser estilista de moda, ¿tuviste prejuicios alrededor de esta carrera de parte de tu familia, de tus amigos? ¿Escuchaste comentarios como de no, no hagas eso, ¿qué es eso? ¿Tuviste alguna experiencia así? Sí, al principio y creo que hasta hoy en día pasa bastante. La gente no tiene como un concepto de qué es el estilismo o ni siquiera piensan que sea un trabajo. Como que tal vez piensan como yo en un principio, que las cosas solo pasan y ya, ¿no? O sea, como que el shoot empieza y la ropa aparece mágicamente. O no sé, como que tal vez vemos a la moda como algo tan banal y algo tan superficial que no nos queremos meter como a profundidad en las dinámicas que hay dentro de la moda. Y creo que eso pasa bastante con vestuario. Bueno, vestuario y estilismo y como el mundo de esta parte, ¿no? Creo que sí, o sea, como que la gente no lo toma tan en consideración y esto creo que es en general. O sea, como mundialmente pasa que, no sé, los Oscar es de vestuario y a nadie le importa, ¿no? O tienes más referencias culturales hacia fotógrafos o hacia gente, realmente, no sé, creo que el único referente así global de alguien del mundo editorial es Anna Wintour, ¿sabes? Y es como más por el personaje que es y todo. Pero realmente la gente no sabe que es una editora de moda, no sabe como los ins and outs del trabajo del estilismo, no saben esta parte, ¿no? Como que lo toman como que cualquier persona lo puede hacer. Eso es bastante como un preconcepto muy general, que cualquier persona puede hacer ese trabajo, que es muy sencillo, solo estás vistiendo a la gente, ¿no? Como de, ay, ¿eso qué? Cualquiera puede vestir a una persona, ¿no? O cualquiera puede hacer un look, porque piensan como de, ah, si yo me visto bien, pues puedo vestir a alguien más bien. Pero no es tan sencillo, no es tan banal, no es tan superficial. Creo que los preconceptos que he tenido desde el principio y que continúan es hacia eso, como que es un trabajo vacío, que es como todo en la moda, ¿no? Como muy banal y muy superficial. Y no entienden que hay como muchísimas cosas involucradas. Claro, tristemente, esto es de lo que no nos ayuda a progresar en la industria. Cuando yo no estaba tan inmersa en todo el tema de la moda y, digamos, también cuando hablo con mis amigos que son ajenos a todo este tema, siempre en cuanto al estilismo se piensa en un primer momento que la producción elige a un diseñador o una colección y es esa persona la que arregla todos los looks y ya, es eso. No piensan como todo el trabajo que hay y todo lo que haces. Entonces siento que ese, digamos, en mi caso ha sido como uno de los prejuicios y como de los pensamientos que más son comunes a mi alrededor y quería compartir eso. Incluso mucha gente no se da cuenta que en las pasarelas para los diseñadores tienen un stylist que les hace como todos los looks de las pasarelas, ¿no? Y eso muchas veces también los ayuda a que sean mucho mejores. ¿Te ha tocado trabajar en pasarelas, Daniela, por cierto? Sí. Tuve la oportunidad en la escuela como hacer una medio práctica cuando se estaban titulando otros compañeros poder estar como asistiendo ahí atrás y otras dos más ya trabajando. La verdad, no es algo que, bueno, no sé si recomiendo. Creo que hay gente para todo. Yo no soy esa gente. Ok. El mundo de las pasarelas, o sea, es en un segundo, en un milímetro, o sea, como todo tiene que estar rapidísimo, todo tiene que solucionarse rapidísimo, es muchísima presión, es muchísimo estrés, es como justo esta parte como muy complicada de que, pues, estás trabajando con un diseñador que lleva más de un año o un año al menos diseñando toda esta colección y tú quieres como entrar ahí a decirle como, oye, creo que ese top y esa falda no están bien, no combinan bien o no funcionan bien o no se puede mover la modelo y pues, es algo súper delicado, ¿me entiendes? es para cierto tipo de margen de persona y te quitan la energía como por un año. Ok, entonces definitivamente es otro tipo de personalidad para hacer esta línea de pasarela. Otra de las cosas que te queremos preguntar, Daniela, es, en tus inicios, ¿qué era lo más difícil o qué fue lo que más tiempo te tomó a entender sobre esta profesión? ¿Cuáles fueron como esos mayores retos en un inicio? Creo que el mayor reto fue creérmela porque como que ahora que lo veo sí fui bastante proactiva y pasa mucho como en el mundo creativo esta necesidad de estar trabajando todo el tiempo, todo el tiempo estar haciendo algo, todo el tiempo estar pensando en cosas nuevas y yo pues soy una persona un poco más tranquila, me gusta como tomarme los proyectos con calma, me gusta hacer las cosas como con cariño y dedicación y como que esa vibra a veces me choca mucho, entonces eso es como la complicación como más grande que he tenido en esto, adaptarme al ritmo, adaptarme a las exigencias del trabajo y justo creérmela porque pues sí, creo que igual en el mundo creativo hay muchísima desconfianza de nosotros mismos como este taboteador, ¿no? De que si estás haciendo todo esto y tienes toda esta lista de gente con la que has trabajado pero hay gente que está trabajando igual y que ha hecho el doble o que lleva menos tiempo que tú y ha hecho el triple y ya tienen un nombre internacional reconocido y como que todas estas presiones de fuera te hacen dudar mucho de tu trabajo a veces, entonces sí, ahorita la verdad estoy bastante orgullosa de mi trabajo, me gusta mucho como lo he manejado, entrar a poder tener una mejor economía, como poder pensar, bueno, no me voy a morir haciendo esto, como darme una nueva perspectiva también, justo cuando trabajé con yo latin fashion era en un punto, en una vergente de mi carrera que como que ya no tenía ganas de nada, como que ya quería renunciar, quería abandonar todo y me ayudó mucho como, pues sí, ver esa nueva perspectiva de que lo que hago es hermoso, de que lo que hago es importante, ¿no? y no tan importante como mucha gente se lo toma, pero porque también pasa eso a veces en la industria que es como nadie se va a morir si quitan tu look todo bien. Me da mucho gusto escuchar eso, Daniela, pero además recuerdo que en ese momento, bueno, cuando te encontramos en Instagram para ver si hacías el styling de Jorilatín Fashion, recuerdo que justo acabas de presentar lo de Dior Photography Award, se me hizo súper interesante eso. Sí, justo como que un poquito antes pasaban estas brechas también, justo adaptarme a esas brechas de meses sin trabajo, meses súper pesados en donde no descansas ni un día, como que irme adaptando a eso, me quedé como medio estancada en una brecha sin trabajo y como con todas estas inseguridades y llegó justo Ana Blummecon, que es la fotógrafa, a decirme como, mira, me escribieron de Dior, es un concurso, yo sé que ahorita no estamos ninguno para estar colaborando, pero es algo que quiero hacer, o sea, creo que me ayudó mucho eso, darme cuenta que tengo un buen grupo, que tengo un buen como sistema de apoyo dentro de la industria, que tengo como buenos equipos, me ayudó mucho como concentrarme en ese proyecto, decir como, bueno, lo voy a hacer por gusto, no hay más que una remuneración significativa de parte de Ana, pero como que puede salir mal, ¿no? o sea, puedes perder, ¿no? Sí, ¿qué puedo perder? Y como que me emociona mucho esta posibilidad de pase lo que pase, gane Ana o no gane Ana, pues todo este panel de jueces van a ver mi trabajo, ¿no? Esa perspectiva como de, bueno, al menos voy a estar ahí, pues me atrajo muchísimo, fue un equipo de puras mujeres, entonces también me encantó eso, el pelo lo hizo Carmen, el maquillaje lo hizo Stephanie, y con Stephanie también he trabajado bastante y me gusta mucho trabajar, o sea, creo que en ese momento fue como si casi casi la vida me dijera como, no, quédate, ¿sabes? Como, no, Daniela, de verdad vale la pena seguir en este tren difícil, pero seguir explotando eso y creo que me ayudó muchísimo hacer esos dos proyectos por gusto, o sea, como por cariño y por amor y ver un lado nuevo de mi carrera, ¿no? O sea, como a veces llegan estas oportunidades en donde puedes hacer este tipo de proyectos y wow, es maravilloso, de verdad. Según Daniela G. Sendra, ¿cómo podría alguien aprender de estilismo de moda? Es decir, ¿es algo que puedes aprender por tu cuenta? Porque tú estudiaste un diplomado fuera de México, ¿crees que es necesario ir al extranjero para estudiar esta especialidad? No, a pesar de que la verdad agradezco mucho haber tenido esa oportunidad y ese privilegio de poder estudiar una carrera tal cual, yo veo ahora como con esta perspectiva de los años que sí me ayudó bastante, pero para tener como esta confianza de sentirme bien en set, que creo que se puede lograr de otras maneras. Es una carrera que creo que por más que la estudies, por más que te prepares, no hay como el estar ahí y hacerlo. o sea, he aprendido muchísimo más en el transcurso de mi carrera trabajando que lo que pude haber estudiado y mucho te lo dicen los maestros también ahí. Es una carrera que se hace, se puede estudiar, se puede entender como las bases y creo que es importante entenderlas. Un curso o dos no está de más, ¿sabes? Te ayudaría mucho eso. Hay muchísima oportunidad de cursos en línea, de estilismo, de fotografía, de tutorial, de todo, ¿no? Creo que internacionalmente, ya sea local o internacional, hay muchísima oportunidad de poder estudiar en línea, algo, para entender las bases y luego ya moverte como a entrar a un curso de fotografía editorial o de estilismo editorial ya más en vivo para que entiendas qué es estar en unas fotografías. Creo que es lo más importante tener una mínima idea como de cómo se manejan las cosas en set y a quién le respondes, a quién no, quién está arriba de ti, quién está a la par de ti, con quién apoyarte, con quién depender, en set, creo que es lo más importante, pero no creo que estudiando así como tal cual en un libro lo puedas tener, es más justo como en la marcha. Lo que yo les recomiendo siempre a gente que me escribe como para que les asista, o sea, como de, ay, te quiero asistir mucho, quiero aprender de esto, es métete a un curso o dos antes para que tengas un poquito una idea porque el asistir es un trabajo también. Creo que por muchos, muchos, muchos años se entendía como, ay, para que te vayas preparando como si fueran unas prácticas, digamos, y como en ese espacio gris es un trabajo no remunerado, es un trabajo explotado, es un trabajo que la gente no aprecia y no considera que es un asistente, es una parte de tu equipo, es una parte muy, muy importante que te va a apoyar, que te va a solucionar igual que tú, o sea, que está casi a la par de ti, como que lo que te separa a ti de tu asistente, es como que tú eres el que tiene como la conexión directa con el cliente o con la productora y que tú eres como el pilar de ese equipo, digamos, pero el asistir es igual de importante que el hacer el estilismo. Entonces, sí, como que siempre les recomiendo, si vas a asistir, que sea con un poquito de experiencia tal vez de cursos, pero como siempre con la idea de que es un trabajo, de que se te debe de pagar y de que no se te debe de explotar, ¿no? Dirías que también se basa como en el cada quien, por ejemplo, tu estilo es romántico, es juguetón, entonces sería como ese factor diferenciador lo que haría que las personas que quieren estudiar y aprender sobre estilismo de moda les dé ese plus para poder avanzar dentro de la industria y dentro de esta carrera. Pues yo asistí por un año con una persona que su estilo era sí romántico, pero más como un romántico sensual, edgy, punk, ¿no? Y en estilos tal vez éramos muy diferentes, pero igual aprendí bastante. Entonces, no creo que te tengas como que ir a un lugar o con una persona que tenga tu mismo estilo. Sí es muy importante tener algo diferenciador, dentro de la industria, para ti y para todos, porque justo como decía, tenemos tanta oportunidad como cultural en México que a mí me sorprende como muchas veces cuando veo cosas similares entre estilistas o a veces hasta a mí me pasa como de que todos tenemos como una misma inspiración o un mismo mundo como creativo al cual nos alimentamos. entonces siempre es bueno tener gente fresca, gente nueva con nuevas ideas porque revuelve eso, ¿no? Saca nuevas cosas, nuevas como exploraciones. Creo que es muy, muy importante que lo veas desde tu perspectiva personal justo. Como, ¿qué quiero yo agregar a esto, ¿no? Yo no pensaba al principio como, yo voy a ser la estilista romántica divertida del industria. O sea, como que no, simplemente pasó que empecé a ver que en todos mis estilismos como que había esos elementos y son elementos que me gusta explorar siempre porque son elementos que me atraen, son elementos que me gustan, son elementos que justo uso yo en mi día a día, entonces se me hace como muy lógico, ¿no? Que mi trabajo sea ese reflejo de mi persona. Entonces, con que seas genuino contigo mismo y explores quién eres tú en ese trabajo, ya estás dando una perspectiva nueva y ya estás agregando algo a la industria entonces no concentrarte tanto como yo qué voy a hacer diferente, sino yo soy importante y yo voy a dar algo diferente a la industria y lo más importante es eso, ya estás ahí y ya, no hay de otra. Quizá, ¿cuáles dirías que son otras habilidades importantes que podría tener alguien que desea este trabajo? Creo que ser una persona responsable es súper, súper importante, yo soy como fuera de mi trabajo súper distraída, soy un caos, entonces tuve como que aprender cómo hacerlo bien, ¿no? O sea, cómo tomarme mi tiempo, cómo hacer eso bien, las cosas paso a paso porque es muy importante tener súper en claro las piezas, cuidado, la importancia, o sea, es algo importante como si eres responsable que mantengas esa responsabilidad si no lo eres, ver maneras como de organizarte muy bien, si justo una persona organizada, una persona como con disposición y que tengas como, no me gusta decir como que tengas piel dura, pero si es un trabajo pesado, trabajas de 12 horas a 24, a 48 horas a veces en un set, entonces, sí poder aguantar como esas cosas, entender que por más que tú hagas todo perfecto, a veces no van a salir bien las cosas, o sea, que seas una persona que tal vez no se tome tan personal esas situaciones, saber cómo separar un poquito las cosas, creo que en la marcha vas viendo lo importante que tienes que tener, ¿no? O sea, tipo, yo era muy, muy distraída y me di cuenta en la marcha como que tengo que apuntar todo y llevo cuadernito a todos lados y todo lo voy tachando y todo lo voy poniendo en esta organización, aprendí ciertas herramientas que funcionan mejor para mí que para otros, que sepas un poquito las bases de como qué es lo que funciona en cuestión de herramientas, de este tipo de situaciones que les platicaba como cómo funciona el set, cómo funcionan los préstamos, que entiendas un poquito ese mundo, pero si es a la marcha como te vas adaptando tú a eso, ¿no? Si eres una persona que te gusta más colaborar, irte más hacia ese mundo, si eres una persona que te gusta más el mundo comercial, cómo irte más de ese mundo, o sea, en la marcha vas entendiendo muchísimas cosas que se van adaptando a ti. Sí es importante tener un talento, pero es igual de importante el trabajo que le pones, porque hay mucha gente súper, súper, súper talentosa que yo he visto que no aguantan más de un año, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es tal vez mucha presión para ellos, porque es un trabajo muy, muy pesado y no aguantan y entonces el talento, pues, adiós, ¿no? Les cuesta tal vez mucho esa parte y también a la par he visto gente que tal vez tú dices como no, no veo que tengas tal vez tanto talento, pero son súper trabajadores, se esfuerzan, le chingan, ahí siguen una tras otra, tras otra y pues están trabajando, están trabajando bastante. Creo que a veces lo que pasa es que no es tanto el talento, no es la dedicación y qué tanto lo quieres, qué tanto quieres estar realmente ahí y eso es lo que te va a dar como la entrada al mundo. Y bueno, Daniela, queremos saber ya para ir cerrando el capítulo, ¿cómo es el mercado laboral de esta profesión en México? Sobre todo, no sé si tengas idea de cómo es en el extranjero o en algunos países en Latinoamérica más bien, pero ¿qué tanta oportunidad existe para aquellos que quieren trabajar como estilistas de moda en el caso de México, por ejemplo? Creo que hay bastante, creo que últimamente más, o sea, veo justo cada vez más caras nuevas, veo más gente interesada en este mundo y veo que están trabajando, ¿sabes? O sea, que por más que yo diga hay tres marcas y ya todas están ocupadas, igual siguen trabajando. Creo que hay mucha oportunidad porque se está abriendo cada vez más, la gente está cada vez más interesada en esta industria y a la par también la parte de clientes o de trabajo también está buscando cada vez más gente, ¿no? Mucho antes pasaba que todo se hacía in-house, las revistas justo tenían a su editor y el editor hacía todo. Ahora creo que hay muchísima más apertura a colaboraciones, a que entres a hacer un trabajo o dos, un shooting o dos. Cada vez veo justo más productoras haciendo trabajo comercial. Entonces, sí creo que hay el espacio. Creo que más bien es difícil entrar, sí, sí es bastante difícil porque pues sí te tienes que mover bastante bien. Hay nuevos espacios de jóvenes, eso me emociona muchísimo que cada vez veo como estos grupos o estos colectivos de moda que se abren cada vez más en donde hay como ese espacio para que empieces, para que vayas conociendo a todo y creo que eso es lo más importante. Cuando yo empecé, como que empecé a la par de bastante gente como una nueva generación digamos de la moda y he visto cómo esa generación ha crecido y cómo se van como haciendo estos nuevos bloques de generaciones en donde pues es gente que está empezando a la par y que todos están colaborando, trabajando o preguntando o apoyándose, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más padre que puedes hacer. No importa cómo empieces, cuándo empieces, qué edad tengas, sino que te apoyes mucho en la gente que está a la par de ti, o sea, que llevan el mismo tiempo de experiencia o que están trabajando en lo que tú estás interesado y te apoyes mucho en eso para generar como esa comunidad y ese espacio en donde puedas moverte, ¿no? Creo que hay bastante oportunidad, solo es echarle ganas. Fue bastante interesante y fascinante haberte escuchado, Daniela, pero si pudieras decir en una oración algún consejo adicional que quieras darle a algunos de nuestros oyentes y que quieran trabajar como estilistas de moda, ¿cuál sería? Siempre va a ser creer en ti, no va a haber apoyo más duro que el de ti mismo. Siempre, siempre, siempre puedes encontrar como buenos espacios, buena gente, pero en el día a día solo vas a estar tú para ti, entonces ser seguro de ti mismo, no dejar que la gente se aproveche de ti y confiar en tu talento, no romperte bajo las presiones y las situaciones, sino encontrar lo que te hace feliz y encontrar cómo puedes hacer de eso un trabajo y seguir en eso. Si de verdad quieres comprometerte a eso y saltar no hay de otra. Estupendo Daniela, pues hemos llegado al final de este episodio y te damos las gracias por haber estado aquí, por haber contado todas estas historias, de verdad nos encantó tenerte y escuchar a profundidad y esperemos que esta experiencia le sirva mucho a la comunidad que nos escucha para que sepan si esta es una profesión a la que realmente se quieren dedicar. Daniela, no sé si quieras despedirte rápidamente. Pues sí, muchas gracias por todo, a todos los oyentes, mis redes sociales están abiertas para cualquier duda, para cualquier espacio, espero en un futuro tal vez hasta tener un curso para ustedes, la verdad a mí me gusta mucho este industrial y me gusta mucho este trabajo y quiero justo lo que decía Talia, que sea un buen espacio para todos y espero lo logren. Gracias Daniela. Excelente, pues esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en la moda latina, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad de manera gratuita registrándote en nuestro sitio web www.drollatinfashion.com Solo tienes que dejar tu nombre, correo y crear una contraseña. Ahí encontrarás registro a nuestras charlas mensuales y un archivo de eventos anteriores. Si lo que te interesa es tomar un curso con nosotros, también puedes entrar a nuestro sitio web. Tenemos cursos de periodismo de moda y otros más que te ayudarán a entender el panorama de la moda de la región. En redes sociales, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest y LinkedIn como Draw Latin Fashion y también puedes estar al tanto de nuestro canal de YouTube Speak Latin Fashion. Te esperamos en los próximos episodios y gracias.